El día es como que pide estar adentro, me parece, ¿no? Sí, yo creo que está para adentro. Para compartir un mate, un cafecito, en un lugar que volvió a abrir sus puertas. Así que nos vamos allá, Diego Nuno Domínguez con el Nuno Móvil. ¿Dónde estáis? Vamos, matecito. ¡Ah, qué nivel! Hola, chicos, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Sí, aquí estamos bajo techo porque el día está feo, así, simple. No, no está feo. Está fiero. Mirá. No lo quería decir, lo dijo usted. Perfecto. Está fiero. Tiene toda la razón. Fiero, fiero, fiero. Yo les aconsejo que se queden mirando el programa en casa, guardaditos. Nosotros acá vamos a tratar de llevarles información y en este caso una buena noticia. Germán Ivana, lo veníamos diciendo, reabrió sus puertas la terminal, lo que es la concesión del bar, el kiosco. Y se nota esa alegría en toda la ciudad, ¿no? Nos ponemos muy contentos porque es un lugar que tiene que tener sus puertas abiertas. Y, bueno, no podíamos dejar de pasar a saludar y a felicitar aquí a sus nuevos propietarios, confesionarios. ¿Cómo estás, Noé? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, felicitaciones primero por esta iniciativa. Imagino la ansiedad por abrir las puertas. Primero, bueno, si era un lugar que esperabas, ¿llegar aquí a la terminal? No estaba en mis planes. Fue algo que se... Dije, a último momento, digo, voy a preguntar, ¿viste? Me gusta. Yo lo veía así cuando... Nosotros tenemos la roticería acá por la Alfonsina y pasaba todos los días por acá. Y sí, se veía que estaba muy apagadito esto. Pregunté en la municipalidad. Bueno, hay varias gentes. Salí elegida. Después hice todo para poder tenerlo. Salí seleccionada, Mauri. Después de hacer un montón de cosas, porque te piden un montón de cosas, que está bueno. Bueno, Mauri me mandó un mensajito. Me dijo, se te hace seleccionada. Después de todo eso, fue un caos. Empezar a armar todo. Todo, porque fue todo muy rápido, porque yo quería abrirlo urgente. Porque mucha gente me preguntaba. Y es más, la gente me decía, no, ¿viste aquí en la terminal? Podés ir a hablar, podés... Dije, bueno, sí, me arriesgo. O sea, la gente puso la ficha en mí y eso se valoró un montón. Eso es lo que me incentivó más. Bien, aclarabas recién que tenés la roticería, que fue el turburo que viniste teniendo. Que no se cerró, que no se trasladaron, sino que esto es algo aparte. Sí, la gente mucho nos pregunta si Delivery se trasladó acá. No, Delivery sigue en la Alfonsina. Ese es el primer negocio que tuvimos y que tenemos. ¿Es al frente de las canchas de bocha de San José? Sí, sí, al frente de la cancha, sí. Bien. Eso anda bien, sigue en marcha. Y vos te viniste un poquito para este lado. Sí, un poquito, estoy un poquito en los dos lados. ¿Viste? Nos vamos... Pero sí, eso hacemos lo que es menú todos los días, comidas rápidas, está abierto todos los días, mediodía y a la noche. Y bueno, acá es otra cosa. Acá pueden venir, entramos a las 6 de la mañana. Horario de salida no tenemos. Es horario corrido. Así que está todo el día abierto con Maxi Kiosco. Podés venir a comer, podés venir a tomar algo, merendar, a desayunar. Qué bueno eso que siempre se pide, ¿no? Del tema de la terminal es muy demandante los horarios. Porque me decís que de las 6 hasta la 1 o 2 de la mañana son casi 20 horas aquí abiertos. Es todo un desafío. Sí, sí, pero cuando tenés un equipo, cuando hay gente atrás tuyo que de verdad se pone la 10 con vos, no es tan difícil. Bien. Contame algo entonces de lo que tenés para ofrecer. Imaginamos desde el desayuno hasta la cena. Sí, tenemos el desayuno, después tenemos una carta con almuerzo. Los almuerzos y la cena son a la carta. Venís, mirás la carta y vos pedís lo que vos querés. Ahí es desde sanguí de milanesa a comidas al plato, pastas, empanadas, pizza. Vamos a la regla con el shop en verano, o sea, ya el mes que viene, si Dios quiere. Y después tenemos lo que es cena, meriendas. Tuviste una linda prueba la semana pasada, unas lindas noches de verano y ya la gente te respondió. Sí, mucho, mucho. Tuvimos todo el fin de semana con reservas, mucha gente que se tuvo que ir, que nos dio mucha lástima porque no pudimos, no teníamos más lugar, las mesas estaban todas muy ocupadas. Eran las 2 de la tarde y no teníamos más reservas para la noche. O sea, fue un desafío lindo. Y bueno, y los comentarios, me gustaron los comentarios que hubo, mucha gente nos felicitó. Bueno, ojalá que sigamos así. Bien, Germán y Ivana, por decir, las imágenes hoy desde afuera no nos ayudan, pero veíamos estos días que pasábamos, hay mesas con sombrilla, todo con la temática en cenusa también. Así que va a quedar muy lindo, ¿no? Queda muy lindo esta esquina de la terminal. Los está escuchando Noe, si quieren saludarla también. La saludamos, Noe. Bueno, felicitaciones primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias. El que no arriesga, no gana, impulsado por Motus Propio y también porque la gente también te dio una manito. Eso quiere decir que sos muy querida, cuando la gente te apoya y te aconseja. Yo creo que aprendemos mucho de la gente. Seguro, seguro. Los emprendedores aprendemos mucho, nos enseña mucho la gente. Totalmente, hay que estar con las antenitas atentas para captar cada una de las señales y de las oportunidades. Vos lo supiste aprovechar y poner en valor y en funcionamiento, que decimos siempre, el bar de la terminal o el kiosco de la terminal, llámalo como se te ocurra, tiene que estar abierto porque es la puerta de entrada de los que vienen en colectivo a Brickman. Ver una terminal oscura es lo más deprimente que ves cuando pasás por un pueblo. Exacto. Y bueno, tenerlo así y tan surtido como lo vemos, excelente. Está impecable, mirá la cantidad de comida. Y yo que conozco la cocina de Noe, se la recomiendo, porque son las empanadas muy ricas, unas pizzas también muy ricas, así que unas minutas para así rapidito. De bien. Y no me quiero imaginar que son al plato las comidas. Noe, estamos viendo las imágenes ahí. Gracias por recibirnos. ¿Cuánta gente te acompaña para trabajar? Porque bien dijiste, arrancan a las 6 de la mañana, es mucho el tiempo que están ahí. Sí, tengo, bueno, a Vale que ya abre a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 11, lo que es acá al frente. 11 de la mañana viene una cocinera o dos, eso según el tiempito, los días. Después vengo yo 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde. Después viene Anahí, que es de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y ya nos viene otra cocinera hasta la hora de cerrar. Bien. Nuestro horario es a las 1 de la mañana, pero bueno, todavía no me fui nunca a las 1 de la mañana. Me fui a las 3. Mirá, mucho movimiento entonces. Porque muchísimo el fin de semana, bueno, el jueves que abrimos, digamos, hicimos un 2x1 de milanesas napoletanas. Venían, la parejita y pagaban una, 2x1, para que la gente nos empiece a conocer. Bien, perfecto. Fue algo hermoso, el recibimiento. Bien. Le contaba que me traían regalitos, me traían santitos, no sé, me parecía Gilda. No, pero de verdad me sentí muy querida y la gente salir de acá afuera y que la gente venga y antes de sentarse a la mesa te abraza y te da felicitaciones, lo necesitábamos, y eso me pone muy feliz. Y sabés lo que más me pone feliz poder es tener gente que está atrás mío, ser mujer, porque a las mujeres a veces nos cuesta un poquito más, nos cuesta porque es así. Y bueno, la municipalidad se puso al pie del cañón al lado mío, me apoyó, estuvo atrás mío todo el tiempo si necesitaba algo, me mandaba gente, acomodamos. Los chicos, Mauricio me recibía y me preguntaba todo el tiempo, así que bueno, estoy muy agradecida con eso. Digamos que soy muy afortunada. Sí, totalmente lo puedo decir y eso es una forma de ser agradecido también, ¿no? Sabemos, bueno, vos lo dijiste Germán, hay mucha gente que por motivos laborales va temprano a tomar el colectivo y por ahí no alcanza a desayunar a su casa o tiene que recargar el teléfono celular o tiene que, qué sé yo, llevar agua caliente y mucha gente que viene a estudiar a Brickman y que viene a trabajar acá. Comprarse algo, los estudiantes, te bajás del colectivo y te compras un pebete, un sanguchito para tener para dentro de un rato y ya lo tenés ahí. Antes, viste, bueno, sí tenés otros lugares, pero esa comodidad, a eso me refiero, a la comodidad, a la atención, al servicio que se le brinda al viajero, tanto de Brickman como de otras localidades o pueblos que vienen hasta la terminal de Brickman. Los mismos choferes, la gente de transporte de morteros, de fonobús, las líneas que necesitan comprar algo o dejar algo, o sea, es importante que ese lugar esté abierto. Bueno, tenés, desayuno, qué podemos desayunar, a ver, empecemos por ahí, porque hablábamos del almuerzo, pero vamos a hablar de los desayunos y meriendas que también tenés ahí, que pueden acercarse. Acá lo bueno es que tengo una máquina que nos ayuda, porque es una máquina que vos apretás el botoncito y te sale lo que vos querés, desde el café con leche, el cortadito, el submarino, la lágrima, bueno, después tenemos las medialunas, tenemos tostadas con mermelada de dulce de leche, queso crema, manteca, algún tostadito, algún carlito, ¿quién le dice? Sí. Bueno. Mucha gente viene y se toma una lágrima con un alfajor, por ejemplo. Sí, totalmente. O es lindo también el, a mí me gusta merendar un, ¿cómo se llama? Un cortado mediano con un carlito. Ajá. Claro, el carlito, sí. El carlito, no. Pero mirá, ahí vemos en la vidriera, en la heladera exhibidora, los yogures, que eso es bárbaro, es práctico. La gente baja, me compro un yogur, me subo al colectivo otra vez, a eso íbamos. O comer algo ahí. Hay empanadas para calentar, hay empanadas para calentar, los pebetes. Bien. Eso es súper práctico. Ah, bien, lo puedes calentar ahí. Sanguchitos de milanesa, chicos, tenemos sanguchitos de milanesas pequeños, que las chicas cuando salen del cole lo calientan acá y se van y se suben al colectivo comiendo. Ajá. Súper práctico. Muy bien, los mini sanguchitos de milanesa. Sí, porque si se llevan el de la tira de pan no van a poder terminarlo. Sí, sí, sí. Por lo menos tienen que viajar hasta Córdoba. Dios mío. Claro. Noé, contanos un poco. Vamos a mostrar, sé que tienen redes sociales que son nuevas, pero hay un número de WhatsApp para contactarlos. Los fines de semana hay que hacer reserva, digo, porque el lugar también tiene sus limitaciones. Sí, este fin de semana tratamos de que sea con reserva porque hay mucha gente que ha venido y pobre se tuvo que ir. Es más, en la sala de espera de colectivos estaba la gente esperando paradita a ver si se levantaba una mesa el fin de semana. Te juro que me dio mucha pena y, bueno, no pudimos hacer nada. Pero sí, lo bueno es que si se puede reservar, bienvenido sea, van a estar, saben que tienen un lugar asegurado acá. Bueno, el número de teléfono es 3562-541-887 para que lo agenden. Ese es el de la terminal. Sí, 54-18-87. Perfecto. Después nos pueden buscar en las redes sociales, la terminal Brickman. Acá nosotros no pusimos nombre porque ¿cómo se llama esta esquina? Es la terminal, ¿no le podemos poner un nombre? La gente lo conoce así. Por más que te vayas a romper la cabeza buscandole un nombre, la gente le va a decir es la terminal. Es la terminal. Sí, y aparte es un punto estratégico, chicos. Es pleno centro ahí, ¿eh? Como verán, bueno, nos falta lo que es el cartel que todavía no nos llegó, pero bueno. Yo quería abrir. Está bien, me parece. ¿Con cartel o sin cartel? Y ella abrió. Mirá, yo pasé el otro día, es que salí a caminar, era la tardecita del miércoles o jueves, no recuerdo bien, y me llamó la atención porque veíamos movimientos que estaban arreglando, pintando, acomodando, pero ya el martes o miércoles de la semana pasada ya había gente comiendo, y yo digo, ah, ya abrió, buenísimo, una buena noticia. Así que nos alegramos muchísimo por vos, por toda la fuerza que le pones a tus dos emprendimientos y con la energía que estás afrontando este nuevo que le hace muy bien también a Brickman. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. No quería, pero bueno, da vergüenza. No, claro, no quería hacer la nota. No, Ivana me invitó y bueno, yo le dije a mis amigos, pasó lo que no quería que pase. Te íbamos a convencer, Noé, aprovechá a la gente que te ayudó, que te incentivó, que colaboró estos días para que vos desde el 15 de agosto pudieras abrir al público, y bueno, un nuevo desafío que tenés en tu vida. Sí, sí, súper agradecida, de verdad. Como les dije, soy muy afortunada, me siento muy contenta de poder dar trabajo también. Yo he trabajado atrás como todas, sé lo que es, así que esto para mí es un desafío más, y de verdad la gente me responde muy bien y eso lo agradezco desde el corazón. Si hay algo que aprendí de mi abuelo Momo, es que hay que poner el lomo y ser emprendedores. Claro que sí. Y bueno, agradecer también, tengo mis hijas, tengo Lara de 18, Mía de 16, Lara se encarga de la roti de allá, Mía viene cuando, a la mañana tiene colegio, pero a la tarde ella viene también acá conmigo. O sea, son unas minis emprendedoras también, que sin ellas tampoco podría. Que es todo un equipito esto, porque solita no se puede. No, 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 es mucho laburo. Claro que sí. La cocina, aunque no parezca, o el tema de roticería, es mucho laburo, mucho laburo. Porque no es solamente llegás, encargás y vas a buscar y retirás. No, hay laburo de horas atrás en el armado de todo esto. Y más, este tipo de laburo o de negocios, donde te demandan muchísimas horas de expender lo que sea, horario corrido, y bueno, es un sacrificio muy grande. Así que te deseamos lo mejor, Noe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Lo despedimos a Nuno también. Qué lindo. Muy bien. No, 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 me parece bárbaro y le va a ir muy bien. Claro. Y aparte, viste como algo tan sencillo como lo es Noe, es verdad, todo el nerviosismo detrás. No, dice Noe, no voy a salir en la tele y nosotros, ¿cómo no vas a salir en la televisión? No, bueno, pero Ismorales, vos la palabraste durante días. Yo que tuve que ir a pelear al Javier allá al supermercado.